¡Suscríbete al canal! Muy... ¡Concha tu madre! ¡Qué miedo! He tenido muy estesada, de verdad. Pero lo bueno es que ya... O sea, al menos esta semana tengo desocupadita. Así que voy a hacer un par de videos para relajarme. Supuestamente para relajarme. Y... Eso. Así que... ¿Qué tengo acá? Traje nivel 2. Necesito 10.000. Tengo lo hablado, pero no. A ver si no puedo. Me dijeron que el cañón lineal es la patada, bueno. Vamos. ¿Qué tengo yo en el inventario? A ver, veamos. Botiquines. Tengo botiquines grandes. No tengo botiquines chiquititos. Botiquines chiquititos, compadre. Botiquines chicos. Yo me voy a comprar uno. Y... Obviamente vamos a comprar el cañón lineal. Ya. Cañón lineal. Este cañón lineal me dijeron que... Puta, cuando hay un montón de culia, bueno. Sirve calera. Ya. Bueno, vamos a seguir con mis pistolitas de plasma ferro de ferida. Yo no me voy a enfermar nadie, bueno. Mira, weón. Nos faltaba poquito para completar el capítulo 2. Completado. Haganos un trofeo rata del laboratorio. Ay, weón. Que... Que relajante... O sea, en el sentido... Obviamente estos juegos te estresan y todo eso. Pero que relajante surgió. Pero cuando tengáis tiempo, weón. ¿Por qué? O sea, mucha gente se ha molestado. Mierda, esta hueca se ha enredado con mis cilla. La chucha. Ah. O sea, mucha gente se ha preguntado... ¿Por qué mierda no he hecho guía? ¿Qué mierda me ha pasado? ¿Por qué he dejado botar el canal? Y bla, 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 bla. Yo... Bueno, a los que me conocen saben que yo tengo universidad y esa hueca es mi prioridad. Siempre, 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 siempre. Esa hueca siempre va a ser mi prioridad. Lamentablemente, cabrón. Es que esto yo lo veo en un hobby. Entonces ustedes saben que es un hobby... Negro, culiado, weón. Estoy hablando, weón. Bueno, ya. Ustedes cachan mi vida. No hay combustible en los motores. Dos, el acelerador de gravedad está desactivado. Así que un par de trillones de toneladas de roca nos empujan hacia abajo. Ah. Necesito que lo arregles. Repostes el motor principal y lo entiendas para estabilizar la órbita. ¿Cómo qué mierda? Así, weón. Concha de tu madre, weón. Estoy haciendo todo el trabajo yo, weón. Yo debería ser... Negro. Ya, sigamos con esta hueá. ¿Se bogea esto? No, no se bogea. Es que se acuerdan del río Guliá era como... Mucho armario, weón. Esta hueá es sexy, weón. Balas. Munición lineal. Ya, eso es nuevo. Ya, esta hueá no sé lo que es. Lo bueno de este juego es que te indica para dónde irme, weón. Eso es lo rico. Este juego que te indica exactamente para dónde tenés que ir. Como ves, tenés que ir para allá. Esta hueá es almacén. Weón, a lo mejor ahora puedo subir mi almacén. No, todavía no puedo. ¿10.000? Sí, son 10.000. Ya, o 100.000, weón, ante a la chucha. Ya. Venga. Vamos a grabar. Por si acaso. Por si una hueá nos mata, weón. Porque ustedes cachan que este juego de repente como que se le para la raja. Te tira al medio, mono. Y yo no sé cuántos minutos llamo. ¿3 minutos, 4 minutos? Ya, piola. La gente me wevió mucho cuando dije, ya, nos faltan 6 minutos para completar los otros 10 minutos. Weón. Mi tiempo de acá es distinto al que yo he dit, weón. Acuérdense que yo de repente corto partes porque algunas no están bien o se grabaron mal, etc. No es que yo no sepa. Mira, esa hueá está viva. Vale, vale. Nuevamente hay otro, weón. Tiene que haber otro. Está bueno, puede ser tan linda. Sí, sí, es linda. No, 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 no. Vale. Ah, pero... Quiero investigarlo. Las balas. No, escuché. ¿Qué diablos ocurre allá abajo? Es... Es Henderson. Se ha vuelto loco. Se está arrancando los dientes. Henderson, por amor de Dios. Puedo inventar el lleno ahí. Ay, me loco en la gente. ¿Qué chucha tengo que botar algo? Está muerto. Tranquilo. Está vivo. Pero se golpeó muy fuerte contra la puerta. Pero... ¿Por qué haría algo así? No lo entiendo. Nada, también no está bueno. ¿Consiguiste...? Ah, no sé qué mierda. No lo sé. La cosa es que tuvo que sacrificar un botín. ¿Qué arriba? Uy, cuerpo colgado, weón. Ya. A ver, qué bueno. Ya, sí. Tuberías. Qué lindo. Porque ahí vienen todos mierda. ¿Qué esto? Bla, 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 bla. Ya. Si quieren saber la historia, vean las películas. Ya. A ver. Mejora. Obviamente, eh... Quiero mejorar siempre en la corte del programa. No, bueno. Es como... Da, no, weón. No se detecta el nodo de combustión, weón. ¿Cómo que no se detecta el nodo de combustión, weón? Ahora me voy. Es que tengo que... Empear el nodo acá. Recién el nodo acá. Aquí, hija de puta. ¿Puedo mejorar la capacidad? ¿Puedo mejorar el daño? Ah, no. ¿Puedo mejorar el daño acá? Oh, yeah, weón. Ya. De ahí compro nodos. ¿Qué saben qué? Mi prioridad siempre ha sido mejora el trácer. Al menos eso me han dicho mucha gente. Que mejor el traje, mejor el traje, mejor el traje. Así que... Vamos a seguir siempre con esa línea. Al menos para mí. ¿Qué cara? ¿Sabes qué? Se me olvidó todo de este juego. Hasta creo que después de jugar Nightmare House 2. En esa transmisión en vivo. Creo que ya volví a tener el mío de siempre. Tengo el inventario lleno, weón. ¿Qué chucha? Esta bala está llena. A ver. Todo bien. Sí, todo bien. ¿Qué cagaste, weón? Te voy a tener que dejar ahí. Una cajita. A ver. Tengo acá. A ver. Eso sí puedo tener. Tranquilo. Tranquilo. Bueno, es que no estoy tranquilo. Porque ya esa weá que esté debajo mío, weón. Ocho que más. A ver. ¿Dónde, weón? ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí está. Hay otro más. Estoy seguro. Me apesta que salga uno. No funciona. Gracias. Lo lindo de este juego te indica dónde tenés que ir. Sí, estoy bien. Bien. ¿Cómo así esto? No. 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 Olvidé. Ahí está. Ahora, supuestamente, como dice eso, ahora cuando baje tendría que pasarme algo mal. Como la ley de esta weá. Puta, el oro, botón. Dios mío. Vamos. Puta. ¿Qué estoy haciendo, weón? Gastando las balas por las puras. A ver. Aquí tiene que pasarme algo. Estoy seguro, weón. No voy a estar tranquilo todo. Alguien tiene hambre. A ver. Ya, ¿pocuena aparece? Aparece, aparece. Ahí está. Ah, está en la frente. Ah, relajado, weón. Ah, está en la frente. ¿Qué va a estar hecho ese culiao, weón? Ya se que vi, weón. No te lo lleno Dame un segundo No, no sé eso No, lo tengo para... Hueón Huea fea hueón Esa hueona moría nunca Mira, ahí había una huea para besar la mierda Dale, culiao Ojalá que no tenga que regresar Ojalá que no Ya para allá, pero... Quiero investigar Cállate, Danvers Cállate Cállate, hueón La pura cabida abajo, hueón Esa hueá... Toda esa hueá que dicen es... Si no me equivoco con el Dead Space Extraction Que es para Wii y también se lo propone 3 Como un chute, pero le explica todo No puedo entender quién haría algo así Si ha sido uno de esos capullos de la uniología Les romperé el cuello Henderson dijo que venían de camino No le vi desharle vivo Cállate, Danvers Tenga cuidado mucho con esos tubos de mierda Ah, no, no son tubos Voy a grabar Eh, voy a grabar Es que una vez grabé, hueón No les cuento Una vez grabé Me salió un mono, hueón Ahí al lado Y me mató, hueón Así que la rascas Juego de mierda, hueón Juego de mierda, hueón No sé cuántos minutos estamos llevando 11 minutos Venga Ya Me enteré yo ¿Qué podría yo sacrificar? Esto Diagrama Querido, descarga No sé A lo mejor se va para... A mi mierda Ahí 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 Secuencia de repostaje Yeeey Conchete madre, guagua, guagua, gulia No Guagua, conchete Oh, bueno Conchete madre, ¿dónde está ahí? Oh No La arma ha cambiado Guagua, guagua, hueón Ya me está siguiendo Estoy seguro Guagua de mierda, hueón Guagua, siento como si estuvieran al lado Muy bien ¿Dónde están? Conchete madre Ahí está ahí, hueón ¿Qué fue eso, guagua, hueón? Ah, la guagua Ya guagua Oe, puede ser Qi, 26, 26, 27, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 28, 28, 28, 29, 31, 32, 64, 45, 29, 29, 29, 24, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 29, 32, 30, 30, 30, 30, 32, 32, 32, 31, 32, 32, 32, 30, 300, 33, 0, 33, 31, 42, 39,� bearings, 29, 20, 34, 35, 79, 29, 33, 32, 36, 35, 37, 31, 31, 39, 31, 31, 30, 38, 32, 32, 33, 32, 12, 35, 33, 38, 32, 34, 12, 65, 29, 31, 32, 32, 32, 33, 32, 35, 35, 36, 31, 39, 32, 32, 51, 32, 31, 30, 37, 34, Armstrong vamos a devolver estoy nervioso ya son nuevos no, ahí están ahí está el juleano estoy corriendo creo que no lo vi oh, no he visto a nadie ¿qué es por acá? ole mira el coche tu me gusta y tengo que ir para allá será hijo de puta el juego vamos a pelear no, 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 no si, son ah, son esas mierda son esos espermatozoides desculeado si tomar esa agua me da asco es como mierda no sé, el culiao que creo este juego está bien enfermo bueno, me gusta me gusta este juego, me gusta necesito engrandar mi inventario para eso necesito mejorar el tránsito obviamente no, no ese güey no coche tu madre no 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 bueno esa ave, bueno es lo peor que te puede pasar esa hueá vela y matala esa hueá hay que matarle al tiro porque esa gracias a esa ave se crean esos cuerpos de mierda qué pena vamos a ver si podemos mejorar el tránsito yo no puedo yo no puedo mejorar el tránsito tengo el lanzallamas y sierra trituradora pero sé que la sierra nunca me la probé una vez no 10 lucas 10 lucas 10 lucas no chúpame ah, pero puedo vender cosas se me ha olvidado que puedo vender cosas pero 10 lucas no, güey está ahí, güey a ver, qué tengo para vender no tengo eso no, no tengo no tengo web especiales para vender pero 10 lucas no, güey 10 lucas no, güey 10 lucas el ascensor bueno, vamos a bajar la guía hasta acá continuamos la siguiente parte no quiero alargarla tanto porque más de media hora será una guía como mucho o sea, si voy a hacer lo voy a dividir en otra parte pero vamos a descansar acá descansen sus vistas es malo que estén mucho tiempo pegados y nos vemos en la siguiente parte cuídense adiós nos vemos en la siguiente parte vamos a dar un salto